Desde la Secretaría de Planeación y la Administración Municipal de Tocancipá queremos extender nuevamente la invitación a nuestra comunidad para que se postulen a acceder a los subsidios de vivienda que ofrecen el municipio. Tenemos uno ubicado en el sector de Verganzo y otro en el casco urbano de La Fuente. Aún están a tiempo, tienen hasta el 30 de diciembre para que se puedan postular. Ante la preocupación de nuestros ciudadanos de cómo subir a la plataforma la información, que tienen algunas dudas de los documentos que deben presentar y de cómo realizar el montaje de esta información, seguimos atendiendo presencial y virtual desde el área de vivienda. Y adicionalmente, en la Institución Educativa San Luis Gonzaga, hay una persona que de 8 a 12, de lunes a viernes, les está colaborando, asesorándolos y brindándoles el apoyo técnico que puedan requerir para que el hecho de contar con una plataforma no constituya un impedimento para hacer su postulación. Adicionalmente a lo anterior, hay ciudadanos que tienen también como dudas acerca del tema del ahorro programado. El ahorro programado no es un requisito que sin el cual, al no cumplirlo, no se puedan presentar a acceder al proyecto de vivienda. El ahorro programado es un requisito que ustedes deben cumplir ya al momento en que las constructoras y las entidades financieras de estos proyectos les vayan a hacer la aprobación de los créditos. En este momento, se pueden postular. Si aún no tienen completo el ahorro programado, van a contar con un plazo para poderlo reunir. Así las cosas, quedamos pendientes de que puedan cumplir con sus postulaciones, que se puedan presentar y hacer parte de estos proyectos que el municipio les brinda para que mejoren las condiciones de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!